Soy el jefe, y la cima es solitaria. Tío Ted, te extrañé mucho. Cúmprate algo bonito. ¡No se puede resolver todo con dinero! ¡Claro que sí, Tim! ¡No has cambiado nada! Disculpen, odio interrumpir. ¿Qué chihuahuas? Estoy en el negocio familiar. Y ahora trabaja para mí, boomers. Vamos, ¿esa es mi estatua? Bebé Corp necesita que tomen esta fórmula para una última misión. ¿Quieres que sea un bebé otra vez? ¡Mi mano texteadora! ¡Dame eso, rubio de farmacia! El jefe está de vuelta, baby. Trabajo solo, o al menos no con él. Debemos trabajar juntos para salvar al negocio familiar. Nos enfrentaremos a bebés siniestros, bebés raros... Deja de mirarme. Bebés rudos. Me gusta el pegamento. ¿Y bebés ninja? ¿Es una especie de boy band ninja? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Somos hombres o payasos. ¡Te pasaste, te pasaste! Voy a ir por donde me diga el navegador. A la derecha. Gracias, navegador. Lo hicimos. Creo que así fue. Me refería a preciosa y a mí. Oh. ¡Guácala!